Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bienvenido a Cultura Ya y a este 2x1 que le traemos hoy. ¿Por qué 2x1? Porque vamos a hablar de dos autoras argentinas. El primero de ellos es el libro de Silvia Iparra Aguirre, el último trabajo de la autora bonaerense, que se llama Antes que desaparezca. En este trabajo, que es una suerte de memorias, de ensayos, de evidencias, ella recuerda su junín natal, donde tuvo una infancia muy feliz, después su huida a la capital federal para estudiar letras en la Facultad de Buenos Aires, su estadía en una pensión de monjas, su conocimiento de algunos de los escritores del momento, su recorrido por esas calles que ella narra tan bien, que es un gran descubrimiento para ella, La noche de los bastones largos, todo aquello que sucedió en Buenos Aires en la década, fines de la década del 60. Un libro maravilloso, fantásticamente escrito por la autora de, entre otros libros, Encuentro con Munch. Recuerde que ella fue la esposa de Abelardo Castillo, uno de los grandes nombres de la literatura argentina. Este libro se lo recomiendo. Y este otro que tengo acá, también se lo recomiendo. Se llama Cuentos negros, blancos y de color de Julie Mariano. Este libro es un libro de cuentos para adultos, donde usted se va a encontrar con cuentos breves, muchos de ellos cuentos sarcásticos, cuentos humorísticos, cuentos grotescos, cuentos surrealistas, cuentos realistas, en fin, toda la magia de la literatura en materia de cuentos, en el género cuentos, está allí en ese libro. Los espero el próximo domingo, aquí, en nuestra pantalla, en nuestro podcast, en YouTube, en Facebook, etcétera, para que la pasemos muy bien ustedes y yo. Chao. Chao.